Perú entre los tres finalistas del concurso de canto de Viña del Mar 2024. Voy a dejarle este pequeño videíto que hice para empapar a la gente de cómo va la puntuación. Así que espero que les guste el videíto. Esto es para mantenernos en contexto de todo lo que está pasando en Viña del Mar. Dejen su like, suscríbanse y gracias por apoyar este canal. Así que ya tu chave. Perú entre los tres finalistas del concurso de canto de Viña del Mar 2024. Luego de la participación de los representantes de distintos países restantes en competencia, así quedó la tabla de puntajes al final del día 4 del Festival de Viña del Mar. La cantante peruana Lita Pezo ha hecho historia al clasificar a la final de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2024 con su canción luchadora. Pezo conquistó al público y al jurado con su impecable performance, obteniendo un puntaje promedio de 6,3 puntos, el más alto de la competencia hasta el momento. La artista peruana se enfrentará a representantes de España y México en la gran final este jueves 29 de febrero. Un camino de éxito. Lita Pezo cautivó desde su primera presentación en la Quinta Vergara. Su potente voz, su carisma y su conexión con el público la convirtieron en una de las favoritas del festival. En su segunda presentación, Pezo consolidó su posición con una interpretación llena de sentimiento de su tema luchadora. Puntaje final en el día 4 de Viña del Mar 2024. Perú, Lita Pezo, 6,3 puntos. España, Enrique Ramil, 5,7 puntos. México, Eddie Valenzuela, 5,7 puntos. Chile, Mariel Mariel, 5,6 puntos. Argentina, Luz Gaghi, 5,1 puntos. Italia, Osvaldo Supino, 4,4 puntos. La gaviota de plata en la mira. Perú no gana la gaviota de plata en la competencia internacional desde el año 2014, cuando lo logró la cantante Susan Ochoa. Lita Pezo tiene la oportunidad de romper esa racha y traer el máximo galardón del festival a su país. Un orgullo para Perú. La clasificación de Lita Pezo a la final del Festival de Viña del Mar 2024 es un motivo de orgullo para Perú. La artista ha demostrado su talento y ha puesto el nombre de su país en lo alto. El apoyo del público. Lita Pezo ha contado con el apoyo del público peruano desde el inicio del festival. Las redes sociales se han inundado de mensajes de aliento para la artista, quien se ha convertido en un símbolo de esperanza y talento para su país. La gran final. La gran final de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2024 se llevará a cabo este jueves 29 de febrero. Lita Pezo se enfrentará a los representantes de España y México en una reñida competencia por la gaviota de plata. Bueno, mi gente, yo estoy seguro que Lita Pezo va a ganar este concurso y va a traer esa gaviota a Perú. Más tarde subo la reacción de su segunda presentación, así que esperen esa reacción más tardecito. Así que ya tú chaves, dejen su like, suscríbanse. Eso es Xeneco Show.